Mi nombre es Natalia Vergadá, soy profesora de inglés de la localidad de Arroyo Dulce, me desempeño en la escuela primaria 16 y en la secundaria 7, soy también la delegada gremial de esas instituciones y a través del gremio SUTEBA conozco el Movimiento Mayo, que es el que me propone como precandidata a consejera escolar para la lista del Frente de Todos. Cuando me hacen esta propuesta la tomo con mucha alegría porque realmente considero que esta gestión ha hecho lo que nunca antes se había hecho en el Distrito de Salto, en la localidad de Arroyo Dulce, la gestión de Alessandro ha hecho un número incontable de obras y quiero formar parte de esto. Pero puntualmente voy a hablar del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, que lleva adelante el Consejo Escolar, y creo que es importante poner en valor que se ha triplicado la inversión en SAE. A diciembre del 2019 esa inversión no llegaba a 5 millones de pesos durante el 2020 y con la pandemia se llegó a 68 millones y hoy en lo que va del 2021 ya se superaron los 80 millones de pesos. Hay un Estado presente que se encarga de que llegue ese módulo alimentario que todos llaman bolsón de modo equitativo a 5.855 familias. Hoy por hoy entre las colaciones y los bolsones la inversión llega a casi 13 millones de pesos mensuales. Es importante destacar que el municipio trabajó en forma conjunta para que se capacitara a los auxiliares, para que se sanitizaran los ambientes y llegaran los elementos de higiene para poner en condiciones las aulas y tener un retorno a las aulas seguro. Desde provincia también bajaron los recursos, como por ejemplo, además de los elementos de higiene y sanitizantes, los medidores de dióxido de carbono que indican si un salón está bien o necesita ser ventilado. También se trabajó en forma conjunta entre inspectores, equipos directivos, docentes y auxiliares para preparar esas burbujas que el protocolo pedía. Mi compañera Karina, que seguramente va a agregar más cosas a esto. Bueno, gracias Natalia. Sí, Karina Fimia, también precandidata a consejera escolar. Y en línea, para completar lo que decía Natalia en cuanto a la situación, digamos, de la presencia del Estado en Arroyo Dulce de esta intendencia local, también en Inés Indar es destacable y lo digo en relación a educación porque se trabaja articuladamente con la sala de primeros auxilios y que en esta gestión cuenta con algo muy valioso e importante, que es una pediatra, que es una odontóloga, psicóloga, que nunca lo habíamos tenido. Esto también es trabajar en prevención y en educación. Es valiosísimo esta gestión en ese sentido. Siempre está sobre la mesa, y más en este año de pandemia, en este tiempo tan complejo, lo que tiene que ver con educación y salud para este gobierno. Así que feliz de estar en este espacio acompañando. Y bueno, el consejo escolar también tiene como función la designación y reubicación de personal auxiliar, que es tan valioso, como decía Nati, para tener las escuelas en condiciones. Y ahora con la buena noticia que tenemos de ir paulatinamente implementando la presencialidad completa, bueno, hay que redoblar esfuerzos en este sentido. Y el consejo escolar tiene a disposición todos los elementos de higiene, barbijos, máscaras para los alumnos, para los docentes y para el personal auxiliar. Así que contamos con estos recursos, que es un esfuerzo enorme y es para destacar. Hablando del gobierno provincial, también tenemos la buena noticia del reconocimiento del salario a los docentes. Este año se llegó a un aumento del 46,5%, que en este, digamos, periodo de crisis no es un tema menor y es bien recibido por los docentes. Así que bueno, nada, invitarlos con Nati a que nos acompañen con el voto para seguir gestionando con esta presencia de Estado provincial, nacional y municipal. Muchas gracias.